La fusión entre un Novo y un personaje de FMAF podría crear un animatrónico aterrador con rasgos similares a un Novo, como garras, pelaje y orejas puntiagudas. Este personaje tendría un comportamiento solitario y salvaje, utilizando su astucia y agilidad para acechar a los jugadores. También podría tener habilidades de camuflaje y una gran resistencia física en comparación con otros personajes de FMAF. En conclusión, sería un personaje muy intimidante dentro del juego. ¿Se pueden imaginar a Freddy con la increíble fuerza y habilidades de Venom? ¿O a chicas soltando una lengua prensil como la de Venom para capturar a sus presas? Este nuevo crossover promete ser una gran aventura llena de acción, emoción y sobre todo mucho, mucho terror. Los fanáticos de ambas franquicias seguro se emocionarán al ver cómo los mundos se combinan y las posibilidades son infinitas. Prepárense para una gran experiencia que los dejará al borde de sus asientos. Esta fusión fue una creación y solicitud de nuestro amigo y seguidor lobardísimo de Guatemala. Recuerden que nos encanta leer sus comentarios y sugerencias para seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por apoyarnos. Y desde la base secreta de Monster Revolution le damos las gracias a Lovardicino por hacer un video reacción de nuestro canal. Hasta el próximo video. Gracias.